Hola amigos, yo espero que ustedes hayan hecho las repeticiones de nuestras pronuncias, de la A hasta la E y E. Sí, yo les dije para que hayan la función de las consonantes con las vocales, entonces en este caso, a ver, en este caso, va, be, be, bo, bu, k, se, si, ko, ku, sase, si, so, su, da, de, da, de, ji, lo, du, la E más vogal y la E vogal. Bueno, cuanto más, más, más repetición, si más repetición, si más repetimos, más rápido obtendremos la fluencia. Ahora vamos a continuar nuestro entrenamiento de pronuncias con la F hasta la K. Bueno, la F igual al español, que bien, ¿no? Muchas palabras igual al español. La G, bueno, es igual al español, pero hay dos excepciones, que es la G y la J. Decimos G, decimos G, y la J, y la J, decimos G. Ellas se pronuncian como la, por ejemplo, la, esta, con el acento colombiano, ¿no? Por ejemplo, yate, yuca, yate, yuca, yate, yuca, o en inglés sería leisure, j, j. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de, de, vamos a empezar con la G, o je. Por ejemplo, el nombre de personas, Geraldo, decimos Geraldo, je, je, Geraldo. Otro ejemplo, gente, decimos gente, je, 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 gente. Ejemplos con la G, con la G, ¿no? Le, G más I. Podemos poner la, ah, sí, girasol, decimos girasol, je, 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 girasol, ¿ok? Otro ejemplo, gí, gimnasio, decimos en portugués, gí, 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 y los demás igual al español. Perdón, ga, entonces sería ga, je, perdón, perdón, ga, je, ji, go, gu, ¿ok? Vamos a repetir, todo junto. Voy a hablar primero y usted habla después. ga, je, ji, go, gu, ¿ok? Perfecto. Vamos a la, a nuestra próxima letra. H igual al español, ¿ok? No hay sonido, como hombre. Voy a poner un ejemplo. Hombre, en portugués decimos, homen, ¿ok? No hay sonido. La I igual al español. Ok, la J. La J, decimos, es, este, es el mismo razonamiento de la G, ¿ok? Je y ji, pero es por completo este, este, este sonido, je, ¿ok? Voy a poner, vamos, vamos a entrenar este sonido. Ja, repito conmigo. Ja, je, ji, jo, ju. ¿Quieren un ejemplo? Ok, se las daré. Por ejemplo, Jehová, en portugués decimos Jehová. Jesús, en portugués decimos Jesús. Ventana, en portugués decimos, perdón, janela. Janela. A ver, otros ejemplos. Juan, en portugués decimos Joao. Y Juliana, en portugués decimos Juliana. Juliana. A ver si hay un ejemplo, una J, la I. Vamos a ver el periódico Folla de San Paulo. A ver, exceder, un ratito. Google. Un poco lento la internet. Ah, ya está. Ok, el periódico. Es muy importante que... Es siempre importante... Así que ustedes sepan los sonidos de cada sílaba en portugués, de las letras. Es muy importante que ustedes hagan las repeticiones con alguna palabra, con palabras. Que con eso, si ustedes tienen la pronuncia, ustedes pueden leer. Si ustedes leen, ustedes van a adquirir vocabulario. Si ustedes tienen vocabulario, ustedes van a iniciar conversaciones. Y si ustedes empiezan a conversar, a utilizar el idioma, ustedes van a ganar la fluencia, porque... Que es por último la gramática. Que es la regla para administrar el vocabulario que ustedes tienen. Bueno, ya me abrió aquí la página. A ver, ejemplos con G. Ah, bueno. Este es el ejemplo del expresidente de Uruguay, ¿no? En portugués sería... No, no. En español, Mujica, ¿no? Pero en portugués, la pronuncia sería Mujica. Mujica. Y también me recuerdo de una... Que las mamás y la abuelita de Brasil hacen un tipo de dulce para los niños que se llaman Kanjica. ¿Sí? Kanjica. Si quieren saber más acerca de este plato, pueden pesquisar en Google esta palabra Kanjica. Es rico. Bueno, es un plato dulce. Bueno, vamos a volver. Vamos a volver. Ops. ¿Qué pasó? Ah, sí. La... Y por último, para finalizarnos este bloque, la K. Igual al español. ¿Difícil? No. Toda. La mayoría de las letras es igual al español. Solo estas pequeñas observaciones, si ustedes hacen la repetición, la repetición, y leen una publicación, un libro, un periódico, y repiten estas palabras, ustedes van a adaptarse con esa pronunciación, y va a ser fácil para obtener vocabulario, para memorizar el vocabulario que ustedes van a tener en el futuro. Y las conversaciones, ok? Así que finalizamos este bloque, y ahí vamos al próximo, que es de... vamos a ver, del L... Podemos empezar en la L, A, hasta la P, ok? Hagan las... hagan también los ejercicios, ok? Lo mismo que hicimos en el primer bloque. Juntamos las consonantes con las vocales, y repitimos en voz alta, ok? Nos vemos en el próximo bloque. Chao. 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 Gracias.